Los hay grandes y los hay chicos, los hay gruesos y también delgados. Hay unos que están bien frescos y otros que definitivamente ya se han secado. No piensen mal, no lo interpreten mal. Estoy hablando del chile. Aunque si les digo eso creo que sí van a interpretar mal, sí van a pensar mal. A ver si ahora me entienden. Los hay grandes y los hay chicos. Los hay gruesos y también delgados. Los hay frescos y otros que ya se han secado. También están los que pican y los que no tanto. Variedades hay muchas y les voy hablando del chile. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Nico Rojas, un extranjero viviendo en México. Y hoy les voy a hablar del chile, del picante. De por qué los mexicanos aman tanto el picante. Por qué son tan masoquistas. ¿Acaso serán hijos de pájaros? Ya les voy a explicar por qué estoy diciendo eso. En este video les voy a dar 5 razones, 5 motivos que estuve investigando y descubriendo. Y me hicieron pensar por qué los mexicanos son adictos al chile. Sin albur, por supuesto. O sí. Y si se quedan hasta el final del video también les voy a recitar un poema que encontré ahí en torno a los chiles que me pareció muy lindo, muy entretenido. Sin embargo, antes de comenzar con estas 5 cosas, como saben muy bien en este canal, no solo comemos, también aprendemos. Quienes estén visitando el canal por primera vez les quiero contar que yo soy un extranjero que está probando todos los sabores mexicanos, que está descubriendo México a través de sus sabores. Así que por acá les dejo una lista de videos donde me verán probar, enchilarme y comer mucha comida mexicana, que está deliciosa. Pero como les estaba diciendo en este canal, no solamente comemos, también aprendemos. Y por lo mismo estuve investigando algunas cosas del chile que además me ayudaron mucho a entender esto, de por qué los mexicanos aman tanto este sabor. Y lo primero que les quisiera hablar es con respecto al origen del nombre, al origen de la palabra, que quizás si ustedes son estudiosos ya sabrán que chile, la palabra chile, viene del náhuatl. Los aztecas hablaban de chilli para referirse a esta valla, a este pimiento picante, es de ahí que viene su origen. No confundir en todo caso con la palabra chile cuando nos referimos al país que es mi país. Eso es otra acepción, es otro significado, aunque la forma también pareciera que nuestro país fuese como un chile. Somos el chile de América, también hay un poco de albure en eso. Pero no, pero no, es algo completamente diferente, también hice un video al respecto. Si es que tienen la duda, vayan a verlo, si no, déjenlo pasar, pero acá se los voy a dejar. Pero definemos lo que es un chile. Y un chile finalmente es una valla, es un fruto de las plantas del género capsicum. Ese es el género de plantas que pertenecen a la familia, esto sí que me lo anoté porque me costaba un poco pronunciar, de la familia Solanaceas, que agrupa a diferentes otras plantas que por ahí conocemos, también otros frutos. Pero quedémonos con eso, eso es el chile, es una valla. Existen dos tipos de chile, existen los chiles dulces y existen los chiles picantes. Cuando hablamos de los chiles dulces es cuando nos referimos mucho más a los pimientos. Han visto esos pimientos gorditos y todo eso que son más dulzones, ese rojo, amarillo, verde, que generalmente ahí encuentran en los mercados. Ahí estamos hablando de esos chiles que también son ese tipo de vallas, pero que son más de un dulzor. En cambio, cuando amamos a los picantes es eso que tanto aman ustedes los mexicanos y que produce ese ardor en la boquita. Se cree que en América, o sea, de hecho los estudiosos dicen que en América hace 8000 años atrás, imagínense la cantidad de años, ya se consumía el chile. De hecho el chile junto, por ejemplo acá, el maíz, el frijol, fueron de las primeras plantas que se fueron domesticando cuando empezaron a asentarse los pueblos originarios. Ahora, el chile, convengamos que es de origen americano, sin embargo no es necesariamente de origen mexicano. O sea, dice que también se pudo estar domesticando en Sudamérica, en Centroamérica, pero yo siento quienes más lo han adoptado en su comida, aun cuando otras comidas de otros países, como por ejemplo en la chilena también se come. En la peruana también es muy conocido, muchos chiles, de hecho el rocoto también es uno de esos bien picosos. Pero son los mexicanos quienes han llevado esto a un nivel más allá y quienes son los que dentro de este continente yo diría que son los que más aman, o al menos tienen la fama de más amar el picante. Si nos cambiamos de continente, el chile cuando salió de América, cuando fue llevado hacia afuera, se fue encontrando como muy bueno, o sea, toda la gente lo fue recepcionando muy bien y quienes también lo han adoptado muy bien son los chinos, son los tailandeses y también son los indias. En la India se come un picante, de hecho creo que una de las veces que más me ha enchilado algo ha sido comiendo una comida india. Ahora sí estoy un poquito más acostumbrado y probablemente hay comidas mexicanas que sean más picantes, pero en ese momento quizás no estaba tan acostumbrado y, Dios, que me picó. Yo que le estoy diciendo esto, que me picó y me picó y todo eso, sin embargo, el picor, todo eso, no es un sabor. Eso yo no sabía, yo pensé que el picante era un sabor, que lo podíamos definir como un sabor, pero no. El picante es más bien una sensación de dolor, porque lo que se activa no son las papilas gustativas, lo que se activa son los receptores de dolor que tenemos en esta zona. Entonces, no es que nosotros empezamos a sentir como cierta parte de nuestra lengua que siente lo salado o cierta otra parte que siente lo dulce, lo astringente. No, acá el picor es netamente una sensación de dolor que le manda una señal a nuestro cerebro y nos dice que esto duele, que esto está caliente, picante, hot, como quieran llamarlo, pero no es un gusto. Ese picor, ese dolor que vamos sintiendo, ya incluso se puede medir, hay una escala para eso. La escala se llama la escala Scoville, Scoville, algo así, y esa mide como grados e intensidades de los chiles. Entonces, obviamente hay todo, hay una especie de tablero de cada chile, cuánto número tiene en esa escala y entonces nos dice qué tan picante es. Eso está muy bueno para tenerlo a mano cuando vengan a México. Preguntándome qué es eso que nos genera dolor del chile, qué es eso que nos genera ese picante, ardor, todo eso, estuve leyendo, investigando que hay algo que se llama capsaicinoides que libera la capsaicina que eso nos genera y es atraído por esos receptores de dolor y nos manda esa señal. Y yo les decía a ustedes, oye, que acaso los mexicanos son descendientes, hijos de pájaros, son pájaros, ¿qué pasa? Resulta que los mamíferos somos muy receptores de esta capsaicina, sin embargo las aves no y por eso se cree también que el chile se fue diseminando por América gracias a las aves que iban comiendo estas vallas y luego iban a otros lugares y llevaban esas semillas y como van migrando y todo y así se llevó esa valla, ese fruto, esa planta a otros lugares de América y entonces creen también que un origen muy válido podría haber sido que salieron de América y se fue hacia el sur. Bueno, pero vamos a estas 5 razones de por qué los mexicanos aman tanto el chile sin albur o con albur no sé, como quieran, bueno, los que les gusta el chile con albur, está bien, bien por ellos pero bueno, vamos con la primera y la quinta a mí me gusta mucho, esa es un regalo de mí para ustedes. La primera y una de las, creo que de las más importantes razones también es que es adictivo pero el chile no es adictivo porque el chile precisamente sea adictivo, no es que la capsaicina sea la adictiva sino es justo lo que, la reacción que tiene el cerebro una vez que siente ese dolor. Les explico. Resulta que como el cerebro siente este dolor, siente este picante, empieza a liberar algo llamado endorfinas que no hacen nada más que relajarnos, que tratarnos de decir oye, todo está bien, todo está chido, cool, perfecto, relájate, nada te va a hacer mal, baja ese dolor. Entonces son esas endorfinas liberadas y sentidas por nuestro organismo que hacen que esta sensación sea presentera. Aún cuando sea picoso y sea molesto, tal vez el tener ese picor en la boca luego eso, liberando las endorfinas, es una retroalimentación muy positiva entonces nosotros nos enchilamos y luego nos endorfinamos y así lo pasamos muy bien y esto se vuelve un ciclo adictivo y cada vez queremos más. Nos enviamos una señal de que sentimos un dolor pero sin riesgo el cerebro libera estas endorfinas y nosotros somos muy felices y disfrutamos de comer y de saborear estas ricas cosas y tal picantes. Eso sería más bien como una razón química de por qué a los mexicanos les gusta tanto el chile y también a otras personas. Yo ahora cada vez que voy sintiendo estas endorfinas saliendo de mi cerebro hacia mi cuerpo les digo que en verdad me he vuelto muy adicto a la comida mexicana y al picante, no al chile. También hay una razón histórica, podríamos decir que hay una razón histórica. Resulta que dentro de la dieta prehispánica teniendo tanto el maíz como el frijol ahí hay que adicionarle una cosita, había que ponerle algo. Entonces justo cuando se empieza a descubrir esto del chile, cuando se empiezan a descubrir estos picantes, estos sabores y complementan la cocina prehispánica se arraigan mucho en la cultura y en la historia de los pueblos mexicanos, bueno, prehispánicos. Toda esa historia, como les decía, más de 8000 años atrás comiendo es algo que ha marcado generación tras generación y eso ha generado también un amor y una identidad histórica por el chile acá en México. El tercer punto de por qué aman tanto el chile los mexicanos y este ya es de un carácter más social, es que el chile por algún tiempo y creo que todavía también se le puso un tilde así, digamos, como de aceptación social o de machismo, por ejemplo. A medida que uno es resistente con el chile, uno es machito y come como hombre y no sé qué. Y por el lado de las mujeres, también he escuchado que quien es una buena cocinera y sabe bien preparar el chile, darle ese sazón a las comidas con el chile también es una buena mujer. Son muchos estereotipos y bueno, quizás no es tan válido pero así fue también como un tema social, fue incorporándose en la sociedad y como les decía, también un tema de aceptación. Si toda mi familia está comiendo así de picante, yo tengo que ser parte de esto no me puedo quedar atrás y póngale chile. Algunos de ti están también hablando de esto del chile, es que en México, según el gobierno, existen alrededor de 64 especies de chile reconocidas aquí en México. En el mercado encontramos algunos, pero existen 64 tipos de chile que ustedes se pueden saborear. Eso está muy cool. Como diría alguien por ahí, vaya dato perturbador. Y otro dato también es que en el año 2016 se plantaron más de 173.000 hectáreas de chile. Eso sí que es mucho chile. Y volviendo a los puntos de por qué los mexicanos aman tanto el chile, a todo esto también hice un video hace un tiempo de por qué los mexicanos aman tanto el limón. Si les está gustando mucho este video, después pueden ir a checarlo acá porque si es que son fanáticos del chile, sí, y fanáticos del limón mucho también. Bueno, el cuarto punto es algo más, diría yo, cultural porque al ser algo que se adoptó desde tanto tiempo, esta raíz histórica que les decía yo, culturalmente el mexicano adoptó el chile como parte de su gastronomía y empezó a desarrollar esto a un nivel que solo los mexicanos saben hacer con la comida que es llevarlo a salsas, a dos, comerlo seco, comerlo así fresco. Tantas formas de comer el picante, comer el chile, que esto se vuelve ya un festín y yo puedo encontrarme muchas maneras de adoptarlo y si no me gusta ponte tú en salsa, si me gusta alguna carnecita adobada y si no lo quiero acompañar con un poquito. Eso me parece que culturalmente lo han desarrollado muy bien. Sabemos que la gastronomía mexicana es una de las pocas gastronomías que está protegida por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. No es menor y bueno, saben qué están haciendo ustedes con la comida, eso sí que sí. Quinto punto de por qué yo creo que a los mexicanos les gusta tanto el chile y creo que esa es una de las por qué a mí también me ha gustado tanto el chile y esto tiene que ver más con un tema culinario o sensorial, no sé. Es que me pasa que el chile realza el sabor de las comidas. Esa sensación de dolor permanece anexa a la sensación del sabor. Entonces yo puedo tener algo dulce pero enchiloso. Puedo tener algo agrio pero enchiloso, agridulce, enchiloso y eso no lo voy a quitar de mi boca. Obviamente si me es súper hiper enchilo, me cuesta un poco sentir el sabor pero pueden ambos convivir, ambas sensaciones conviven y se juntan y eso es maravilloso. Creo que el hecho de que sea adictivo, las endorfinas que libera mi cerebro y este tema también de lo enchiloso con el sabor. Esas dos cosas a mí han hecho que el picante, el chile en verdad sea una de las cosas que ahora que voy a veces de viaje a mi país necesito. Como que oye dame algo picoso para acompañar esto. Por esas cinco razones yo creo que los mexicanos y bueno la gente que empieza a visitar México empieza a enamorarse de este fruto, de esta bahía. Para mí es algo que me encanta, me fascina y si ustedes no son mexicanos, no han probado el chile por favor háganlo o traten de venir de visita a México prueben acá las diferentes variedades de chile porque se van a realmente maravillar. Y de hecho hay muchas variedades, tanto así que se hizo un poema hablando y haciendo como alusión a varios chiles y se los voy a recitar. Obviamente no me lo iba a aprender, aquí lo tengo pero bueno, ya, ya, aquí les va. Un chilito jalapeño que era un poco parrandero un festejo le hizo un día a su primo el habanero. Invitó a todos los chiles, los parientes, los hermanos y vinieron los morita, los guajillo y los manzano. El señor chile poblano, rellenito, muy sabroso, saludó al chile serrano chiquitín pero picoso. No invitaron al murrón porque casi no picaba pero dijo el muy gorrón que él solito se invitaba. Platicaba el chile de árbol con su prima la chilaca ¡Qué milagro que te veo! ¡Pero cómo estás de flaca! Puros chistes bien picosos contó el viejo cascabel hasta que la doña pasilla lo pateó bajo el mantel. La bailada está en su punto, todo es ritmo por allá en la pista toca junto a la rajita, enlatado, el baterista. Se lució el chile piquín con un rap muy aplaudido bailó bien, solo que al fin acabó todo molido. El mulato y el costeño bailan rumba, bailan mambo pero nunca el cuaresmeño porque alega que está sambo. Para un grupo tan picado el festejo fue un instante a pesar de que bailaron tanta salsa y tan picante. Oye, qué lindo que este poema se llama Una fiesta chipocluda de Nuria Gómez Benet. Así que gran creación, está muy buena y representa mucho también de lo que es el chile y de esa cultura mexicana, de lo que significa y cómo arraigado está en la cultura. Incluso está con los chiles, el verde y los rojitos. Se puede hasta ser la bandera de México, imagínense. ¿Para qué lado será? A ver, es que con la cámara me parece medio raro. Si les gustó mucho el video, no olviden suscribirse al canal. Ese apoyo es muy bienvenido. Y también dejen en los comentarios cuáles son sus chiles preferidos. Y déjenme ahí un comentario con un chile. Mire, como este. Dejen ahí sus comentarios con el chile para saber que vieron el video hasta este momento. Dejen en los comentarios el chile que más les gusta, el chile que más disfrutan, que más les pica, no sé. También pasen a visitarme a mi Instagram, voy subiendo fotos de vez en cuando. Así que vayan a verlos, están muy buenas. Los que se ganan al final, muchas gracias. Cuídense mucho, comen rico, disfruten el picante, disfruten de México. Un gran abrazo. Nos vemos para la próxima. Chau, 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 chau.